Música El nombre mío es Alberto Amparo, ella se llama Cipiana Amparo, Cipiana Amparo, entonces ella desde el viernes está desaparecida, ella vive en el sector de los toros, ella es hermana mía, la única vez que hablamos con ella fue el viernes, la tarde, y de ahí para adelante la notamos llamando y no nos puso el teléfono. Ella tiene algún tipo de situación mental, en otras ocasiones había ocurrido esto. No, ella no nos había hecho eso antes. Entonces, ¿cuántos días ya tiene desaparecida? Desde el viernes. ¿Cómo se enteraron ustedes? Nosotros, los vecinos nos llaman, nosotros vinimos y nos llamamos a ella, ella nos dijo que estaba en una casa de una amiga, que estaba ayudándola a morar, y ahí yo la llamé, entonces ella me dijo que le esperábamos que venía ahora, entonces ahí para adelante, volvimos y la llamábamos, entonces ahí lo primero que hacía que nos cogía el teléfono y nos lo ocupaba. ¿Por quién vive ella? Ella aquí vivía sola. ¿Vivía sola? Ella vivía trabajando, ella vivía en dos casas de familia, ella tendría dos casas de familia, y de ahí para adelante no podíamos dar cuenta. Pero usted me dice que ella padece de situaciones mentales, de trastorno. Sí, pero ella... ¿Aún así ya trabajaba? Ella así trabajaba, pues ella tenía dos años que no se enfermaba. Bueno, entonces, para cualquier tipo de información que alguien pueda verla, ¿dónde pueden comunicarse con ustedes? Mi teléfono es 849-637-9776. ¿El nombre suyo es? Alberto Amparo. ¿Cómo es que se llama ella? Cipriana Amparo. ¿Cuántos años tiene Cipriana? 53. ¿Dónde vive? En el sector de los toros. ¿Dónde es eso? Abajo del hospital. Cipriana Amparo. Cipriana Amparo. ¡Gracias! ¡Oncast compounds book.